¡Fuego aquí! Agentes de la Guardia Civil han participado en una operación junto a la Policía Nacional y apoyada por Europol en una actuación sin precedentes a nivel mundial. 17 países entre los que figura España han aunado sus esfuerzos para desmantelar la mayor plataforma conocida hasta ahora de ventas de credenciales de acceso a servicios online. Se ha detenido a 119 personas y practicado 208 entradas y registros. En España se ha detenido a 11 personas y se ha llevado a cabo un total de 10 entradas y registros simultáneos en las que se han intervenido numerosos efectos informáticos presuntamente relacionados con los hechos investigados. Los datos a la venta de la plataforma clausurada ascendían a más de un millón y medio de bots, que incluían información de más de dos millones de identidades a nivel mundial, habiéndose visto comprometidas en España más de 700.000 credenciales. Un millónrons planetas de la Universidad de Aurelíoma y quests artifició actuales. Un millón a nacionalidad determinada y una visora de la Universidad de Aurelíoma en la Universidad de Aurelíoma en la Universidad de Aurelíoma de investigación. Gracias por ver el video.